Puro sabor, puro power, proyecto power Después de tres con él, dile toda la verdad Se puede amar a dos corazones Si tú estés con él, coméntale por favor Que yo quiero compartir tus besos y tu amor Dile, dile que la noche estuviste conmigo Dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí a quien tú quieres, a quien tú amas Dile, dile la verdad Ya no lo engañes, dime la última vez que te hizo el amor En tu mente se escuchó mi nombre, mi nombre Dile amor, dile que ya no lo quieres Que ya no lo amas Que yo soy el único en tu vida Te encuentras con él, dile toda la verdad No se puede amar a dos corazones Si tú estés con él, coméntale por favor Que yo quiero compartir tus besos y tu amor Dile, dile, dile que a él ya no lo amas Dile que es a mí a quien tú quieres, a quien tú amas Dile, dile la verdad, ya no lo engañes Dile que pensando en mí lloraste Cuando descubriste que yo era el amor de tu vida Baila, puro sabor, puro power Puro chico, power Dile, 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 dale, 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 Gracias por ver el video.